Más que como plataforma, hoy lo vamos a presentar como una carta de compromiso con la ciudad, con un eslogan que es un paso más, un paso más que vamos a dar en educación, en salud, en transparencia. Uno de los ejes de la presentación de hoy tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la representatividad, con la calidad institucional, que son logros que hemos tenido en esta etapa de gobierno y que creo que tenemos que profundizar por el bien de la ciudad. Por ejemplo, en el tema transparencia, ¿cómo mejorar lo que ya está hecho? Si nosotros planteamos tres o cuatro alternativas nuevas, que es poder sancionar la ordenanza de publicación de los actos de gobierno, de acceso a la información, también una ordenanza de contabilidad general, establecer las normativas de cómo se maneja una contabilidad en el municipio, que no es un dato menor, y que tiene que ver con la transparencia que nosotros podemos brindar, para que esto pueda ser publicado, poder implementar más tecnología para acceso a la información. Además de la transparencia, ¿cuáles son los otros ejes? Como te decía, el tema de la representación para nosotros es fundamental. Vamos a plantear tres propuestas que tienen que ver con el Consejo Liberante. Ahí vamos a proponer el ciudadano, la figura del ciudadano dentro del Consejo, que para la gente que por ahí no comprende, no cualquier vecino puede ir y proponer ordenanza al Consejo Liberante, sino que tiene que hacerlo a través de sus representantes. Entonces, la banca del ciudadano, que ese es el nombre técnico que va a llevar, tiene que ver con que un vecino pueda ocupar en una sesión un lugar y plantear su propuesta. De forma rotativa, digamos, no es... Claro, la banca del ciudadano es un lugar, digamos, una silla, que cualquier ciudadano de Jesús María puede ocupar y puede proponer a través de esa banca. También vamos a proponer en el Consejo Liberante el concejal de turno. Todo vecino tenga un número y una forma de ubicar a los concejales. Y también el Consejo en los barrios, con una idea de que no es que vayamos a sesionar a un barrio en particular, sino el trabajo que hace el Consejo Liberante a través de las representaciones en los centros vecinales para poder estar más cerca de los problemas de la gente. ¿Carcel eje? La educación. La educación es otro eje fundamental. En esto tenemos propuestas... Nosotros hemos trabajado mucho en el nivel inicial, en el nivel primario. Tenemos una propuesta de sostenimiento de nuestros jóvenes en la educación media, a través de becas, de extensión de becas al nivel medio, para sostener a aquellas personas con dificultades económicas, pero también con un trabajo social muy similar a lo que FORMAR está brindando en la internacional, pero con una duración de tres años que se va a aplicar en el segundo ciclo, en el cuarto, quinto y sexto año. Esto tiene que ver con uno de los problemas fundamentales que se han detectado en Jesús María, que es la deserción preocupante que se da en este nivel de la educación. Vamos a estar ofreciendo también la continuidad de las becas a nivel terciario y secundario. Vamos a proponer la concreción de algunas extensiones universitarias, porque esta es la realidad de nuestra zona. Gracias. 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 Gracias.